Nos preparamos para la Jornada Democrática del 24 de marzo de 2019. Conoce las actividades más importantes del organismo electoral a través de nuestro resumen semanal. El CNE activó la Mesa de Seguridad Electoral a escala nacional, integrada por 15 entidades estatales que coordinarán acciones conjuntas de seguridad y soporte frente a eventos adversos que podrían afectar los comicios del próximo 24 de marzo. El consejero Luis Verde Soto visitó la provincia de Loja y mantuvo reuniones con organizaciones sociales, políticas y medios de comunicación. Allí señaló la necesidad de construir procesos democráticos transparentes y participativos que beneficien al país. Se inició el proceso de capacitación a los 278.970 miembros de juntas receptoras del voto a escala nacional. El CNE desplegó a los capacitadores territoriales que cubrirán las 24 provincias del país. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, mantuvo en Guayaquil una reunión de coordinación interinstitucional con el rector subrogante de la Escuela Politécnica del Litoral, Paul Herrera, a fin de integrar una comisión por la transparencia para supervisar el sistema de transmisión de resultados en las elecciones del 24 de marzo. El Pleno del CNE aprobó la convocatoria a la elección de vocales de las juntas parroquiales de Santa María y el Paraíso La Catorce de la provincia de Manaví. Los comicios se realizarán el domingo 26 de mayo de 2019. Trabajamos para fortalecer la democracia y garantizar la participación de todas y de todos. No olvides que puedes seguir la información del CNE al instante a través de nuestra página web y redes sociales. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.